¿Hola? Oye, ¿por qué no has venido? Venga, venidos, venidos a pasar las navidades. Aquí es verano, que nos está gustísimo y nos vamos a ir a bailar tangos con esos argentinos guapísimos. ¿Qué tal, chicas? ¿Soy bien? Yo soy Carmen. Soy la hermana mayor, no lo parezco, pero soy como puede ser. ¿Pero si hay vinito? No, vinito no. ¿Por qué? No, no, no. Estoy haciendo una dieta depurativa, solo puedo comer naranjas y mandarinas durante tres días. Hija de día, está pastuta. Hola, yo soy Alicia, la segunda. Vamos a follar como locos aquí en medio. No te vayas. Así que tú eres el talento culpable de que yo no vea a mi marido. Es la mujer de mi jefe, por favor. Qué fortesos. Él es otra. Encantada de conocerla. Hola, soy Paloma, ¿y yo qué tal? Sí. Es que me he tomado dos morazepanes, pero no me hacen nada y no puedo. Pero es que no lo sé hacer, ¿eh? Que todas hemos platicado por aquí, va a ir bien. Cuidadito. Es una de tus hermanas, ¿no? Marísima. Ave María purísima. Sin pecado concebida. Solo le pido a Dios querido a mis hijas para que sean felices. ¿Has hablado con ella? Yo le hablo, pero no me contestan. Dios siempre responde a nuestra llamada. ¿Cómo debo estar quedando sorda, padre? El cuerpo de Cristo. Abra la boca, abuela. Ajá. Abra la boca. ¡Ay, abuela, abuela, abuela! ¡Mamá, abuela estaría mejor en una residencia! Sí, hombre, con tres hijas paradas. Yo todo el día en casa, iría a contratar a alguien para que le cambie los pañalos a tu abuela. Lo que me faltaba. Teresa de Calcuta eres tú, ¿no? Que cuida a todo el mundo sin quejarse, la sufridora, la bondadosa, la que sabe lo que necesita todo el mundo. Y vela por la vida de sus hijas, sus pobres, soberbias e infelices hijas. ¿Son tu madre? Mi madre, mi madre, sí, Teresa. Señor, gracias por mis hijas, por mi casa y por la comida que tengo a diario en mi plato. Amén. 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 ¡Anda, abuela! Ay, la pedo que se ha tirado.